Bueno, 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 today we are going to work with this, I'm going to share the screen right here, very good, this is another thing we are going to use today, esta es otra cosita que vamos a utilizar hoy, pero bueno, ahorita te cuento bien, bueno, por ahora vamos a trabajar, bueno, empezamos la lección, ok, ok, we'll just wait a couple seconds, bueno, me avisa si puedes escucharme bien, me avisa si por alguna razón no puedes ver bien la pantalla, ya ves que está la pantalla ahí, ¿cierto? Todo está bien. Sí, 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 veo bien, sí, y te escucho bien también. Súper, súper, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con lo básico, básico, the ABC, the alphabet. Déjame activar el lápiz. There we go. So we're going to start with this, which is the, like I said, but the basics, basic, basic things. So we have A for Apple. Apple. Te pido el favor, ¿qué anotes porfa? Pues obviamente la palabra, pronunciación y el ejemplo, the example, ¿listo? Apple. Apple. A for Apple. Listo. A for Apple. Listo. Vamos con la siguiente. Apple. Apple. Listo. V for boy. B for boy. Which is this gentleman, this kid right here. Boy. V for boy. Acá puedes encontrar también este material. Exactly. So, también como ves aquí, pues puedes encontrar estos audios. Te ayudan básicamente. There are two boys riding their bikes outside. Y ejemplos, pues básicamente, oraciones que te ayudan como para que tú puedas repasar, puedas repetir, repetir. Entonces, este material está descargable en el aula virtual, el cual pues ya vi que pudiste acceder, ¿cierto que sí? Sí. Ya vi. Y por boy. Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente. C for car, which is this machine right here. Car. C for car. D? Mm-hmm. Car. Exactly. There we go. Listo. Car. Car. D for dock. D for dock. D for dock. D for dock. Mm-hmm. Which is this animal right here. Well, this actually is a toy, but anyway, it's an animal as well. Do dock. Do you see the docks in the pond? Bueno. Dock. Dock. ¿Estás con el siguiente? What? Yeah. There we go. E. E. Este es un poquito difícil para nosotros, para los latinos. Pasa bastante. Que las confundimos porque es la letra E para nosotros, pero en inglés se lee E. Elephant. E for elephant. 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 Very good. E for elephant. Elephant. Very good. E for, o sea, el ejemplo es el elefante, ¿sí? En inglés. E for elephant, ¿sí? E for elephant, exacto. Entonces colocas este for, o puedes decir, en vez de ese for, también puedes decir E as in. Ok. Y sería el elefante, ¿sí? Ajá. The elephant. Entonces sería, E como en elefante. Ok. ¿Vais a utilizar cualquiera de los dos? Entonces, E for elephant, o E as in. As in elephant. There we go. F. Fish. F. I prefer to eat fish for health reasons. Fish. 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 F. Fish. It's this animal right here. Fish. Fish. There we go. G. G. Got. 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 So now, larguita, got. G for got. G for got. I prefer got's milk to cow's milk. Listo. Bueno, vamos con la siguiente. H. Horse. This animal right here. Horse. Horse. Many cowboys rode horses. Horses. Horse. Repeat horse. Horse. There we go. H. Horse. H. Horse. I. I. Igloo. I. Igloo. Mhmm. H." I. This little hash. I. For. Igloo. There we go. En el pasado, muchos esquemas vivían en igloos. J, jacet. J for jacet. J, jacet. J for jacet. I like to wear jacet. J for jacet. There you go, honey. Jacet. Jacet. Very good. K? Charles will be king of England one day. K? K? K for king. King. K for king. K for... King. King. Ajá, exactamente como se escribes exactamente se le diga así. King. There we go. Listo. El. Lion. El. Lion. Lion. This animal right here. El. El. Lion. Lion. The lion has the nickname. King of the jungle. But lions actually live upon this event. Lion. Está en la cumla. El león. Don, try to translate. No, trates de traducir. Pero no te preocupes. O sea, por ahora, tenemos que concentrar simplemente en asimilar. Simplemente buscar a nivel de neumotecnia. Lion. And what is the meaning in Spanish? Tratar de no traducir. Igual es muy claro. Lion. So, this animal is a lion. Pero es así. Trata de no traducir. Por ahora, pues, esas frases no nos vamos a prestar mucha atención. Igual las puedes repetir. Las puedes, lo que te digo, descargar. Desde el aula virtual. M. Mouse. 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 The cat chased the mouse. 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 There we go. N. Net. The fisherman caught a few fish in his net. 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 This article. There we go. N for net. N for net. There we go. O octopus. And octopus has eight tentacles. Octopus. There we go. Octopus. This animal right here. Octopus. O for octopus. O for octopus. O for octopus. 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 There we go, honey. Okay, here we go. The following one is this. Pea panda. Pea panda. Pea panda. The pandas at Berlin Zoo have just had a baby. Panda. 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 This beautiful animal right here, which is about to get extinct as well. Q. Victoria was queen of England. Queen. 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 Victoria. Q for queen. 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 Q for queen. Very good. R. Rabbit. This is R. Rabbit. 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 Have been eating the vegetables in the garden. Rabbit. Rabbit. okay let's keep going s seal seal this beautiful animal right here seal s seals mainly eat fish yes yes s s s for seal uh-huh there we go t tiger t for tiger for tiger tigers have orange and black stripes tiger tiger t for tiger t for tiger there you go honey very good you umbrella lucy used an umbrella to protect herself from the sun umbrella 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 there we go umbrella very good all right we're almost finished v v v he showed an interest in the violin 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 v for violin v for violin v v v for violin violin there you go okay listamos con la siguiente there we go over the window suggest no one is leaving here web w for web w for web web The web is not this animal, I mean that insect, sorry, but this construct, I guess, the web. W for web. Very good. W for web. X. He had to have an x-ray as they thought he might have broken a bone. X-ray. X-ray. Entonces, ¿cómo se iría ahí? Ace for x-ray. X for x-ray. Muy bien. Very good. X-ray. X-ray. ¿Qué es? The situation right here. X-ray. Muy bien, vamos con el siguiente. X-ray. X for x-ray. X-ray. Muy bien, Sandra. Perfecto. Vamos con el siguiente. Why. X-ray. 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 There's another example that we can use besides the Jojo, we can actually say yellow, which is a color yellow, que es el color amarillo, yellow. That's another example they used to have for this. Y vamos con la última. Sí, para algunos países Seth, pero puedes no decir americanamente sí. Sí. Two zebras have the same pattern of stripes. Zebra. Zebra. ¿Sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo dirías ahí? Sí, for zebra. That's the thing. Very good. Listo. Bueno, bájate en un juego súper pequeñito para identificar pues que sí se te hayan quedado pues la gran mayoría. Por favor, alista la aplicación Kahoot. Ya te voy a enviar a través de WhatsApp el link para que juguemos. Bueno, acabo de pausar la grabación. Entonces, esta aplicación sí debes utilizarla en el computador preferiblemente, pero tienes que descargarla en el celular y en el computador vas a ingresar a la siguiente página web. En el computador, ¿sí? En el computador, ¿sí? En el computador ingresas a esta página web pues te estoy enviando por WhatsApp, kahoot.it, y en el celular descargas la siguiente aplicación para que podamos jugar. Kahoot. Listo, te acabo de enviar también el link para que descargas la aplicación en el celular y... El Game Pin, ese es el código que ya te voy a dar en un segundito, espérate porque me toca... La segunda es para descargarla en el teléfono, ¿sí? Exacto, esa es la que tienes que descargar en el teléfono para poder jugar. Y en el computador ya va a aparecer un pin, pero el pin lo tienes que ingresar directamente... Ah, wait, 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 wait. No, mentiras. Regálame un segundito. Porque creo que directamente puedes hacerlo también desde el computador todo sin hacer tanta cosa. Entonces, espérame, ya va a aparecer... Tú puedes ver mi pantalla todavía, ¿cierto? Listo, entonces, espérame, busco mis kahoots. El kahoot es T. A ver, se da que G, A, B, C. C, B, E, F, G, G, A, I, J, K, S, M, N, O, P, E, R, S, E, J. Este es el PIN que te estás solicitando ¿Cuál? ¿Me lo enviaste a dónde? Acá, espérame Desaparece acá el letrero este Acá le bajo la música También está súper bien Ahora sí 22771 Este código que está acá Dice que te está pidiendo No lo veo Ah, espérate Porque no está compartiendo la pantalla ¿No estás viendo mi pantalla o si la estás viendo? No Sí, sí la estoy viendo Sí, te estoy viendo pero no veo No ves mi pantalla pero me ves a mí ¿Sí es así? Sí, te veo a ti, sí Pero la pantalla no Espérate porque es por lo que pausamos Que estábamos grabando Entonces reanudar Y ya creo que debe aparecer la pantalla Ya Ok So now, yes All you have to do is just type That number Into your Kahoot And then the system Will ask you for a nickname Which is your name Sandra En este caso Entonces colocas este código Y el sistema te va a pedir A nickname Que es básicamente un apodo Pero bueno Tú colocas tu nombre Sandra ¿Qué te está apareciendo en estos momentos? Ese Sandra y ok go Go Entonces dale ok go Para que aparezcas acá en mi pantalla Sandra Mira aquí estás Entonces Bueno pues En este cajú Básicamente vamos a evaluar Lo que acabamos de ver ¿Listo? Van a aparecer preguntitas Las preguntas aparecen En inglés Preguntándote pues Que hagas como el match Básicamente entre la letra The baguil or consonant Con la imagen O vice versa O sea puede ser al revés también Ya no te preocupes Es súper sencillo Entonces vamos a darle acá a start En un momentico te va a aparecer Una serie de opciones En tu pantalla Estás desde el computador ¿Cierto que sí? Sí Perfecto Listo Here we go Match the ABC Match the letter So 15 questions The quiz number one Entonces vamos Match the letter With a right picture K Entonces ese K ¿A cuál pertenece? Como te das cuenta Aparecen por colores Entonces escoges El que tú consideres Que K Haga match With Any of those pictures There we go This is it Simple as that K for Kink Remember this Listo Vamos con el siguiente Seguimos hablando That's amazing Oh my god I'm so impressed Estamos con el siguiente Muy bien Sandra Muy bien Sandra How many points Esto es espectacularmente chévere Cuando jueves con varias personas Bueno por eso es que estamos solitos Pero pues Ya vas a tener la oportunidad De jugar contra otros personajes Otros estudiantes En próximas clases Vamos con la siguiente pregunta Quiz number two Match the picture With the right letter So One more time The same thing This animal That's a tricky one Yes Yes Yeah Oh my god It was a tricky one You got it You nailed it Very good Okay Let's continue With the following one Sandra Good job Here we go Match the letter With the right picture One more time This one Wish There we go There we go You are so So Good All right Very good Next Very good Sandra You are doing A great job Okay Next question The fourth or fifteen W Exactly W Exactly W for Web Oh Ah no You don't have to La araña Oh you do Oh yeah You fail it It's not a big deal It's not a big deal Yeah We're learning Estamos aprendiendo It's not a problem So Yes It's W for Web W Not a big deal Keep it up Okay All right Next question Attention Please So Which animal Is that And what is the liver What is that Bowel Or consonant That matches Which is Yeah You rock Very good All as an octopus Very good All as an octopus That's amazing All right Sandra So Keep it up Honey Here we go Six Question number six This animal We saw it as well There we go What is that one By the way What is esta Elephant Elephant E E E E for elephant There we go Okay Let's continue here Question number seven Okay We are halfway now Very good Umbrella Which one You know it You There we go You For umbrella Very good You Umbrella Very good Sandra Okay Next question Eight Question number eight I love that song X for What is that X ray X ray X ray X for x ray That's the thing There we go More points Way to go honey Very good Okay What do we have here Number nine Easy Peasy Oh my god Couldn't be easier Believe me Oh don't you stop right I don't know 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 You got a minute There we go What was that one What was that one What was that one H H H For horse Exactly You got it There we go H for horse All right Now what do we have in here Match the picture Railroad The number ten Oh this is so easy Apple I cannot believe it You got it A for apple Yeah You're really killing it Oh my god That's great Eleven Which one is this Tiger There we go Yeah Let's Eat Eat Tiger T for tiger Very good I like that spirit Very good That's the spirit Okay Number twelve Whoa 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 Zebra Tan Tan Si Si Sebra Four Zebra 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 Very good Zebra Zebra Very good Zebra 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 Which one is this And what is the animal The match F Pes F As in What is this On Is Fish Fish There you go Yeah Very good Zebra 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 ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡You rule! ¡Ok! ¡This es God! ¡What! ¡G for God! ¡G! ¡G for God! ¡Very good! ¡Ok! ¡Ok! ¡The last question! ¡Number 15! ¡Good luck! ¡Oh, but it's easy! ¡That's super easy! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡You got it! ¡D for God! ¡Doc! ¡Yeah! Vamos a colocar como título spelling exercises. Vamos a aprender a utilizar D-A-B-C en nuestra vida diaria. ¿Y por qué es D-A-B-C? ¡Exactly! Y colocas por favor como título spelling exercises. En mi cuaderno, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí, señorita! Spelling. Bueno. Spelling. Ya te voy a compartir pantalla. Spelling exercises. ¿Qué es D-A-B-C? Bueno. ¿Para qué primordialmente utilizamos el A-B-C? Por ejemplo, en mi caso, lo utilizo mucho, lo utilizaba mucho cuando trabajaba en el banco. Trabajaba con un banco canadiense en el cual, pues, la gran mayoría de nuestros clientes eran de diferentes partes del mundo. Primordialmente, la India, China, Japón. Entonces, pues, los nombres de ellos no son muy comunes para nosotros los latinos. So, me tocaba decirles como, ¿Puedo escribir eso para mí, por favor? La expresión es así. ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo escribirlo, por favor? O, may you, pero bueno. ¿Puedo escribirlo, por favor? El momento que tú les dices eso, le estás pidiendo que lo deletre, que te lo diga letra por letra, una por una. Entonces, digamos que tu cliente o la persona con la que tú estás hablando, tu amigo, nuevo amigo, o no sé, un potencial prospecto de cliente, te va a decir de la siguiente forma, el nombre de él. Digamos que se llama Chris, así como para ponerlo muy sencillo. Obviamente, pues, un nombre como Chris es muy fácil de escribir. Digamos que no lo entendías, y bueno, pero, ¿Cómo se escribe Chris? ¿Puedo escribirlo, por favor? Entonces, el cliente o tu potencial amigo, whatever, whatever, te puede decir, C, AS, IN, y pues, te empieza a colocar ejemplos. CAR. Como lo estábamos viendo ahorita en el alfabeto. Sí. AR, AS, IN, bueno, RAVIT. I, AS, IN, IGLU, AS, AS, IN, SEAL. Hay un alfabeto que se llama alfabeto militar, es más utilizado, más ampliamente que el que te acabo de dar, obviamente, ese es solo uno que utilizo para mis clases. Ese te lo voy a pasar a través de WhatsApp, en un momentico, ¿listo? Después de nuestra clase el día de hoy. Pero básicamente se utiliza para eso. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido, para que practiquemos. Entonces, no sé si quieras escribirlo en tu cuaderno, o de una empezamos a hablar. Vas a hacer el deletreo de tu nombre. ¿Listo, Sandra? Solo tu nombre. Entonces, pues, good luck. ¿Se alcanzas a anotar el can you spell it, please? De ese nombre. Sí. Ahorita lo anotamos, no te preocupes, can you spell it, please? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues, fácilmente, espérame, porque tengo el borrador activo acá. Pluma, puntero, pluma. Pluma. ¿Te le apuntó acá o a...? No, tú tienes que decirlo. Vamos a practicar the speaking. We're gonna practice the speaking. ¿Y tú te llamas en mi nombre, sí? So, my name is, por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo. My name is Chris. C, as in, car, R, as in, rabbit, I, as in, bla, 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 bla. Ok. My name is, H, S, A, No, pero no, no he dicho tu nombre todavía. No sé cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Perdón. My name is Sandra. There we go. And now the spelling, please. Can you spell it for me, please? S, A, A, Los ejemplos. Tienes que dar los ejemplos. Uno por uno. Ah, ok. Con, with an apple. So, S, as in, seal, N, ¿tienes que dar? Ok, ya tengo que dar. My name is Sandra. Ok. S, sell, S, as in seal, ok. And it's, A, upper, upper. A as in apple, ok. A, as in, siempre que dices la letra, le colocas un as in. ok. As in, oh my god, I'm sorry. As in. Entonces, my name, is, Sandra. Ok. Es, for, um, sell. Seal, muy bien. So, A, A, for, apple, apple, m, n, and for, net. Net, muy bien, very good, keep going. D, for, do, Do. 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 Or, r, r, or, for, rabbit. Ok. And finally, rabbit. A, for apple muy bien, muy bien, estás utilizando el for también puede ser así, puede ser for o as in for as y es for as in for puede ser una o la otra sería as in cualquiera de los dos nos funciona puedes utilizar el que tú quieras for es más fácil as for, seal, a for apple pero normalmente ellos lo hacen así sería como seal, apple, net dock, rabbit, apple también es otra opción pues es más rápido yo utilizo lo que te decía el alfaito militar que es como sam, alfa november, delta romeo, alfa es diferente obviamente pero bueno estamos aprendiendo hasta ahora no te preocupes bueno vamos a tener un pequeño ejercicio de listening en el cual pues voy a dejar de compartir la pantalla ok ya desapareció la pantalla muy bien entonces necesito que te concentres es full ¿por qué razón? por lo siguiente te voy a dictar el nombre de una persona going to give you the name of that person and you will try to identify what that name is and right after that you are going to use the poll everywhere tool entonces básicamente ¿qué es lo que se hace? te voy a dar el nombre deletreado spelling y pues trata de escribirlo en el cuaderno y ahorita pasamos directamente a pasamos directamente a al poll everywhere para completar la lección entonces ¿estás preparada? ¿estás listo para esto? voy a deletrearlo y escríbelo entonces voy a deletrear tal cual tú lo acabas de hacer pero voy a hacer un poquito más rápido it's going to be a little bit fast so pay close attention to the following good luck ok so we are going to start in 3 2 1 go m as in mouse a as in apple r as in rabbit y as in jojo s as in co m as in mouse i as in igloo h as in horse t as in tiger yo sé que eres la primera vez y que de pronto te sientes como uy pero no entendí todas las palabras es normal no te preocupes si quieres puedo repetir una vez más sí perfecto vamos con una vez más si no pues no te preocupes tendrás la posibilidad de repetir este video cuantas veces quieras para que aprendas pues básicamente la idea es educar nuestro video y es un proceso eso no pasa de la noche a la mañana it's not gonna happen overnight it's a process so you should be patient on that tienes que ser paciente no te preocupes por eso entonces here we go one more time ready in three two one all right so m as in mouse a for apple r for rabbit y for jojo s for seal m for mouse i for igloo t for tiger age for horse h for horse listo más o menos más o menos ok listo voy a compartir pantalla para que hagamos el ejercicio juntos permíteme un segundito ok compartir here we go listo voy a compartir pantalla ya está compartida ahora necesito que vayas a poll everywhere y en un segundito va a aparecer la actividad para que tú puedas desarrollarla debes organizarla obviamente pues teniendo en cuenta como recibiste el spelling allí te va a aparecer entonces le das click a la letra the letter the vowel and then the system is gonna give you an arrow for up and arrow for down then you can move them around le doy click a la letra así exacto exacto entonces le das click a la letra y el sistema te da la opción de subir y bajar con unas flechitas que te aparecen ahí ¿you got it? listo you got two well you got one minute tienes un minutico para resolverlo vamos a colocar el cronómetro no pressure no te preocupes no hay presión pero un minuto nos fuimos ready set go un minutico para ordenar ese nombre relacionado al spelling que escuchaste hace un momentico vamos vamos oh my god 40 seconds 40 seconds go ahead vamos vamos no pressure no te estoy presionando solamente para que lo saques rápido vamos vamos ay chancos me perdí that could happen oh shit es que acabo de verlo varias veces yo sé yo sé que sí yo pensé que no te estuve así una vez ¿cuál? yo yo ¿y? 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 listo time's up no te preocupes no te preocupes no te preocupes oh chancos es es que es así estoy dudando es mouse mouse o pen la no 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 sé no ah sí aquí está arriba todavía todavía ¿qué será la S? no no tengo tuviste mucho tiempo para organizarlo voy a empezar la respuesta ya para el sistema listo ¿lo tienes o no? no te preocupes si no igual tenemos más más pruebas no te preocupes no listo vamos a realizarlo no te preocupes ya no lo busques más bueno el sistema va a aparecer ya míralo Mary Smith M for mouse A for apple R for rabbit Y for Jojo S for seal M for mouse I for igloo T for tiger H for horse Mary Smith ¿estuviste cerca? si no no te preocupes tenemos una opción adicional y estoy un poquito cerca así es así se va practicando así vas aprendiendo esa es la idea vamos con la siguiente ¿listo? vamos con la siguiente voy a dejar de compartir pantalla para que hagamos el siguiente ejercicio de listening entonces nuevamente voy a hacer spelling de un nombre and then you will try to figure it out ok first of all you have to write down write down ok write down your notebook as you are listening to me and then after that well basically you're going to organize through the poll everywhere ok so here we go ready or not 3 2 1 boom spelling C for car H for horse A for apple R for rabbit L for lion did you get it did you get it si tienes todas las letras si necesitas que lo hagas de nuevo no te preocupes nuevamente lo hago el spelling for you I can make it one more time not a problem si otra vez listo vamos con la segunda y nuevamente pasamos a poll everywhere aparece el nuevo ejercicio y lo organizas en un minuto here we go one more time spelling in three two one go c for car h for horse a for apple r for rabbit l for lion i for igloo e for elephant listo voy a cuadrar mi cronómetro aquí my timer and then you're gonna have one minute as I said previously hope you're ready no te preocupes si no estamos aprendiendo no te preocupes este es súper cortico este es súper cortico va a aparecer en un segundito allá en tu celular o en tu computadora ya está cargando listo ya cambió listo en tu poll everywhere vas a tener esta opción pero permíteme porque vamos a cambiar vamos a compartir la pantalla para mirar las posibles respuestas entonces here we go listo a ver a ver donde está there you go listo espérate ya se va a poner acá listo perfecto so listo ya es tener las opciones allí si entonces como yo decía anteriormente just one minute so good luck here we go one minute boom nos fuimos organiza esa ese ese nombre voy a organizarlo por acá por si no alcanzas pero si vas a alcanzar esta vez I believe in you lo que hayas alcanzado no te preocupes si no quedó bien perfecto estamos aprendiendo lo que te estaba diciendo no te preocupes por eso listo ya tengo la respuesta para enviarla pero tú debes enviarla tienes que enviarla porfa no te preocupes envía la respuesta que tú creas que sea la adecuada la que más se acerque igual mirando las letras allí te puedes dar una idea también muy general un minuto un minuto pasa muy rápido yo sé yo sé yo perdí no 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 has perdido no has perdido porque estamos aprendiendo no te preocupes pero trata de enviar la respuesta que tú consideres que es la más adecuada para esa combinación de de vocales y consonantes la combinación de vocales y consonantes envíala 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 porfa Sandra envíala ¿dónde la envío? me quedo mal no te preocupes envíala envíala abajo aparece algo que dices respond y la envías listo perfecto bueno el nombre quedo como algo que crees no te preocupes muy bien muy bien bueno entonces voy a hacer el spelling y vamos a colocar la respuesta correcta ¿listo? entonces el spelling era C for car vale de C C C H pero colocaste acá I no sé por qué lo colocaste como al revés ya lo colocaste de abajo hacia arriba bueno no hay problema entonces acá C después era H después era A después era R después era L después era A después era I Charlie Charlie a ver si la corrige desde aquí submit Charlie bueno no la corrige bueno obviamente ya cuando vamos a mirar los resultados no te preocupes listo vamos a mirarla salimos de presentación para mirar la respuesta falta aprenderás como H voy a practicarlas escucharlas porque entonces por eso es que me confundo no te preocupes mira Charlie Charlie igual tienes tienes este powerpoint en el cual trabajamos el día de hoy para que pues nuevamente las escuches las mires y lo que te decía puedes volver a repetir este video cuantas veces quieras para que se te quede listo bueno por último no teníamos otros dos pero vamos a pasar directamente como te explicaba existe The Military Way para que más se utiliza el abecedario The ABC and the spelling is super useful whenever you would like to have an email cuando quieres cuando quieres también obtener el email de una persona obviamente para el email pues digamos un email super rápidamente sencillo trace digamos una vez más underscore digamos one nine eighty at let's say gmail dot com también se utiliza para esto entonces digamos este email nuevamente C for car R for rabbit C for car C or car R for rabbit que sigue acá I ayúdame con esas dos últimas I for for ser ser no no I for iglú I for iglú y este último S for lo que vas a decir seal seal deletreas y después van estos símbolos estos ya son símbolos pues aparte ejemplo este se lee underscore underscore o sea rayita baja los números one nine eight nine esto se lee at después gmail que todos pues ya sabemos cómo se dice gmail dot com dot com dot com listo entonces de tarea te voy a dejar para que me envíes tu email para que me lo envíes así eletreado en un clip a mi whatsapp así i y y oh ah